Bienvenidos a TechView, en este video conocerás los mejores dispositivos de streaming o TV Boxes que puedes encontrar actualmente en el mercado. Si quieres disfrutar de tus películas y series favoritas con la mejor calidad de video y audio, tienes que conocer estos dispositivos bastante interesantes. No olvides ver este video completo. Nuestra selección de mejor dispositivo de streaming para conectar a tu televisor y transmitir este video te ayudará a saber cuál es el más adecuado para tus necesidades. Hemos revisado casi todos los dispositivos de streaming y los principales sistemas de televisión inteligente en el mercado actual, como Roku, Google Chromecast, Amazon y Apple TV, con excepción de los televisores inteligentes que realmente ejecutan el software de Roku, Google o Amazon. Estos dispositivos de streaming complementarios suelen ser mandos a distancia mucho más sencillos, más aplicaciones, mejores búsquedas y te facilitan bastante la vida. Roku es el mayor nombre de hardware de streaming. Tiene un dispositivo de streaming de 40 dólares llamado el Roku 4K Plus, que se ha ocupado el primer puesto en nuestras listas anteriormente. Es 10 dólares más barato que el nuevo Roku Streaming Stick 4K, pero es igual de capaz. Hay muchas opciones, de hecho también está el Amazon Fire TV Stick 4K Max, que Amazon pone a nuestra disposición con una gran velocidad para un dispositivo de streaming. Pero todo esto lo analizaremos cada uno, así que mejor empecemos con nuestro video. Número 1 tenemos el Roku Streaming Stick 4K. Este modelo es pequeño pero notable. Mejora respecto al Streaming Stick Plus al que sustituye. El rey sigue siendo el rey, sin embargo porque poco a poco ha cambiado y solo ha habido algunas mejoras. Lo más destacable es que por fin tenemos Dolby Vision en un stick de Roku, por lo que tus programas favoritos de streaming tendrán el equilibrio de color y contrastes adecuados, siempre que tu televisor también los soporte. Por lo demás este modelo de Roku tiene un equilibrio perfecto entre precio y rendimiento, ya que cuesta 50 dólares y ofrece una navegación ágil y un streaming fluido. Tiene todas las implicaciones que puedes llegar a necesitar. En nuestras pruebas el contenido saltó a 1080p y luego a 4K en poco tiempo, y la carga de aplicaciones es comparable a la del Chromecast de Google. Sin embargo, Roku gana en general gracias a su interfaz prácticamente optimizada, que pone a las aplicaciones por encima de los contenidos. Y si necesitas escuchar tus programas sin molestar a nadie, la mejora de rendimiento de escucha privada a través de la aplicación de Roku serán de mucha ayuda, ya que solo tendrás que conectar tus audífonos a tu teléfono y escuchar lo que está reproduciendo el Roku. Número 2 tenemos Chromecast de Google TV. Este modelo hace que el tradicional dispositivo de streaming de la compañía sea mucho más completo. Comienza con un streaming de 4K Ultra HD con soporte para HDR y Dolby Vision para una excelente calidad de imagen y Dolby Atmos para un sonido inmersivo. Una actualización ha añadido compatibilidad con Dolby Vision al Chromecast de Google TV para mejorar aún más la calidad de imagen. Además, cuenta con Google TV, una interfaz y un sistema operativo compatibles con más de 6500 aplicaciones de Android TV. Eso significa que tienes absolutamente todo, desde HBO Max, Disney Plus y hasta plataformas de otros países. Muchos otros dispositivos de streaming no pueden presumir tantas aplicaciones en su sistema. Aunque no es el dispositivo de streaming más minimalista, como lo era el Chromecast 3, el nuevo mando de Chromecast podría incluso sustituir al mando de tu televisor. Tiene controles de encendido y apagado, así como de volumen si necesitas cambiar algo en tu televisor. Además de un botón de entrada de TV para cambiar a otros dispositivos como las consolas de videojuegos, además de un precio bastante accesible de $49.99 que lo hace mucho más barato que el Chromecast Ultra, el anterior dispositivo de streaming 4K de Google. Esto fácilmente es uno de los mejores dispositivos de streaming disponibles. Antes de continuar con el video, déjame te recomiendo que te suscribas y activas la campanita de notificaciones. Subimos mucho contenido del mundo de la tecnología. Pícale a nuestro canal, date una vuelta, recorre por ahí y si te llama la atención lo que subimos, considera seriamente en suscribirte. Pero mejor continuemos con el video. Número 3 tenemos el Nibia Shield TV. Este es uno de los mejores dispositivos de streaming actualmente del mercado. Este tubo puede reproducir fácilmente contenidos Ultra HD 4K y sus miles de aplicaciones significan que tienes prácticamente todo lo que podrías ver, además de un tamaño tan reducido que enjaja discretamente en el siempre abarrotado espacio que rodea tu televisor. Este Shield TV también incluye un mando a distancia en lugar de un controlador de videojuegos. Nos encanta este mando porque se ilumina cuando lo utilizas en la oscuridad. No echarás de menos la falta del mando incorporado, gracias a la compatibilidad de algunos mandos con PlayStation y Xbox One. Todo esto hace que sea uno de los mejores dispositivos de streaming para los que están dispuestos a gastar más y aman los videojuegos. Y aunque puedes jugar con Google Stadia en el Chromecast Ultra, la Shield TV es compatible con streaming 4K HDR, lo que lo convierte en el mejor dispositivo para quienes quieren jugar videojuegos y ver películas. Número 4 Amazon Fire TV Stick 4K Max. Vaya, cada vez hacen más largos los nombres. Hace tiempo que no teníamos un Fire TV Stick en el top de la lista, así que la inclusión de este modelo es digna de mención solo por eso. Consigue mejorar los problemas de velocidad que han perseguido a los modelos de Amazon durante un tiempo, sobre todo con la navegación diaria y especialmente en los tiempos de espera de carga en algunas apps. También es compatible con WiFi 6, lo que es bastante genial si tienes un router de este modelo. Además, el botón de TV en vivo del mando a distancia hace que sea mucho más fácil saltar a la derecha de la guía de TV para escoger el canal de televisión que tú quieras ver. Por lo demás, este modelo, el Fire TV Stick 4K Max, es un streamer muy estándar. Tiene todas las aplicaciones que necesitas, en un modelo color negro mate y tiene un sonido Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10 y HDR10+. Solo deseamos que sustituya al actual Fire TV Stick 4K y ese mismo precio, no 5 dólares más. Aún así, los que quieran un dispositivo de streaming de Amazon Fire TV, deberían optar por este modelo en específico. Puede costar un poco más, pero merece bastante la pena. Número 6, Apple TV 4K modelo del 2021. Este modelo es estupendo y rinde como un sueño, aunque puede que no merezca la pena la actualización si ya tienes el modelo anterior. Por fuera, el Apple TV 4K de segunda generación es idéntico a su predecesor. Las mejoras están en su interior, sobre todo la sustitución del chip A10X por un A12 Bionic. El rendimiento parece ser mucho mejor y además el Apple TV 4K de segunda generación soporta 4K a 60 fotogramas por segundo con HDR frente a 30 fotogramas por segundo. Ahora mismo no hay muchas aplicaciones que ofrezcan este nivel de contenido, sobre todo los deportes u otros tipos de acción rápida, pero cada vez se hará más frecuente esto con la red 5G. Lo mejor del nuevo Apple TV 4K es el rediseño de Siri Remote. Muchos nosotros incluidos odiaban el antiguo mando y su frustrante interfaz táctil. El nuevo mando mantiene el tacto y los gestos, pero añade botones reales, así como una rueda de desplazamiento intuitiva que recuerda a los viejos iPods de antaño. Pero una vez más y muy normal con los dispositivos Apple, el mayor inconveniente es el precio. Así que si tú eres fanático de Apple y tienes un ecosistema completo de esta compañía, es una buena opción para ti. Bueno, ya conoces todos los dispositivos que nos harán la vida mucho más fácil para disfrutar de nuestros contenidos como películas o series en la pantalla grande de nuestra casa sin necesidad de tener problemas con las aplicaciones del sistema nativo. Así que escríbeme en los comentarios cuál es tu dispositivo de streaming favorito. A nivel personal mi favorito es el Roku Streaming Stick 4K por la calidad de imagen y sobre todo por el precio tan accesible que es. Es el Xiaomi de los Stream Sticks de Amazon y de todas las marcas que hay. Es lo mejor calidad-precio. Escríbeme en los comentarios tu opinión, quiero leer y debatir contigo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Subimos video bastante seguido, date una vuelta por nuestro canal y si te llama la atención considera suscribirte. También síguenos en nuestras redes sociales como TechView. Muchas gracias por ver este video, escríbeme en los comentarios qué otro tipo de contenido te gustaría ver por aquí y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!